Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy verán al Hijo del Hombre venir en una nube. El señor Mark Kagan, hablando en una de las conferencias sobre el advenimiento, dijo que durante una visita a las antiguas tierras de Palestina, él y algunos otros cristianos se reunieron en un aposento alto dentro de la muralla de la ciudad de Jerusalén, para recordar el sacrificio y la muerte de Jesucristo. Una vez terminada la reunión, él y otro amigo se encaminaron hacia el Monte de los Olivos. Mientras caminaban hacia el monte, alcanzaron a un judío que les dijo que él también se dirigía al Monte de los Olivos. Nosotros los judíos ortodoxos dijo, Mientras observamos las cosas que están sucediendo en el mundo, no podemos llegar a otra conclusión, sino que la venida del Mesías debe estar cerca. Ese día sus pies pisarán sobre el Monte de los Olivos, Y yo voy allí todos los días fielmente para estar listo para darle la bienvenida. Viendo que Israel está haciendo tales preparativos para la inminente venida del Mesías, me pregunto, dijo el señor Kagan, ¿Qué estamos haciendo su iglesia para estar preparada? ¿O simplemente nos estamos distrayendo con todo el multicolor que nos ofrece este mundo? Hablar de la venida de Jesucristo no es un tema para infundir miedo, para sonar sensacionalista, o para mostrar que hay un conocimiento, don, manejo y dominio de la profecía. El propósito de esta reflexión es simple, es hacernos pensar, meditar y reflexionar que los tiempos han cambiado de manera acelerada e irreversible. No es para infundir miedo en tu corazón, créeme, quiero que quede claro, sino más bien para que acerques tu vida al Señor, así estés preparado y no te tome desprevenido ya sea la muerte o su venida. El Señor Jesucristo habló de su venida y en la Escritura nos dice el Evangelio de Lucas, Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Lucas capítulo 21, versículos del 25 al 28 No vamos a hablar de señales extensamente, solo unos ejemplos. En los últimos meses ha habido un incremento exagerado de asteroides de todos los tamaños, que han pasado muy cerca de la tierra y esperan que la frecuencia aumente dramáticamente a partir de septiembre de 2020. Incluyendo un asteroide de más de 370 metros de diámetro y esperado para abril 13 del año 2029, con la posibilidad de colisionar con la tierra. La actividad ciclónica en el año 2020 en el océano Atlántico se espera que rompa todos los récords. La actividad sísmica global con más de 95 terremotos de 6 grados o más en la escala Richter en lo que va del año. Incendios forestales sin precedentes alrededor del mundo. Y más de 55 erupciones volcánicas en lo que va del año. Mount Kadowar, de Papúa en Nueva Guinea, estuvo dormido por más de mil años. Han descubierto también que la luna se está oxidando y no saben la razón el por qué. Es fácil hablar de temas de prosperidad o edificativos que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. No me interpretes mal. En esta vida, querramos o no, hacemos lo posible por vivir de la mejor forma posible. Y no hay nada malo con eso. Pero aparte de preocuparnos de nuestro diario vivir, dime, ¿tomamos un momento de nuestra vida para saber si también estamos preparando nuestra alma para recibir a Cristo en su segunda venida? Estar preparado significa cumplir lo que el Señor espera de nosotros. En todos estos videos pasados de reflexión, hemos venido hablando de las cosas que le desagradan a Dios. También hablamos que Él espera de nosotros que hagamos lo correcto, que amemos la compasión y que caminemos humildemente delante de Dios. Si nosotros seguimos estos pasos, estamos viviendo la vida que Él nos pide. Como hemos dicho antes, la salvación la conseguimos única y exclusivamente a través de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero la conducta que debemos tener como resultado es reflejar en nuestra vida el amor a Dios y el amor al prójimo. El hombre ha llegado al espacio exterior. Tiene la estación espacial que orbita el planeta a una velocidad increíble de 7.66 kilómetros por segundo, lo que significa que orbita la Tierra una vez cada 90 minutos, aproximadamente. Existen, si te has dado cuenta, ciudades subterráneas, pero solo para un reducido número de personas claves de cada gobierno entre civiles y militares. Con tanta amenaza de aniquilación humana por los impulsos diabólicos de superioridad, piensan que podrán escapar, según ellos, de lo que viene a esta tierra. En su mayoría, ignoran que la Escritura nos dice así, Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda. Amós, capítulo 9, versículos del 2 al 3. El profeta Amós fue uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento. Contemporáneo de Oseas e Isaías, estuvo activo como profeta entre los años 760 al 755 a.C. Durante el reinado de los reyes Jeroboán II y Usías. Era originario del reino de Judá, pero ejerció como profeta en el norte del reino de Israel. Como nos damos cuenta, no existe lugar alguno para escapar de la presencia de Dios. Se planea establecer bases en la luna para explotar sus recursos minerales. La ambición humana no tiene límites. No es cierto. En los próximos años también hay planes de colonizar el planeta Marte. Aunque hay quienes aseguran que hay presencia humana en ese planeta ya. ¿Será cierto? No lo sabemos. Los gobiernos no lo afirman ni tampoco lo desmienten. Es una de esas cosas que se queda en incógnita. Es sorprendente que bajo la inspiración divina, los profetas conocieron de los esfuerzos humanos por expandir su habitación fuera de nuestro planeta. Otro de los profetas que habló de esta sabiduría, de los avances del hombre para alcanzar los cielos, es el profeta Abdias, que escribió lo siguiente. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas, y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Abdias capítulo 1 versículo 4 El libro de Abdias es el más breve del Antiguo Testamento, ya que cuenta con sólo 21 versículos en un solo capítulo. Se desconoce casi todo acerca de su autor. Según ciertos autores, el profeta Abdias habría sido un príncipe enviado por el rey Josafat para adoctrinar al pueblo judío, junto con otros dos príncipes, sobre la ley de Yahvé. De acuerdo con esta hipótesis, la profecía de Abdias data entre los años 848 y 841 a.C. Regresando a nuestro tema, ni la muerte ni la enfermedad podrán excusarte del por qué no recibiste a Cristo en tu corazón. O en el caso nuestro, que ya lo recibimos para excusarnos del por qué no estamos preparados viviendo una vida de justicia y de santidad. Cada vez que escuchas el mensaje del Evangelio, estás siendo responsable de una respuesta personal a ese llamado. Alguien dijo que, si te esforzaste por vivir una vida haciéndolo bueno, o diste todo en tu vida esperando su venida y resultó todo ser cierto, al final lo ganaste todo. Si en caso no fuera así, no tuviste nada que perder. Por el contrario, si viviste pensando que todo era un mito de la imaginación humana y todo resultó ser cierto, lo perdiste todo. ¿Cuál de las dos opciones crees que tiene más peso? Creo que si lo consideras, no hay mucho que pensar para escoger la primera opción. Quiero aclarar que no dudamos que el plan de salvación sea la verdad más importante que existe. No existe la mínima duda al respecto, sino más bien es para que tú pienses si es que en tu mente hay dudas sobre la fidelidad o la existencia de Dios. En un folleto de seguros de vida, se encontraba la siguiente historia. Un padre y una niña de 10 años, ambos buenos nadadores, ingresaron a las aguas del Atlántico en un balneario de New Jersey hace unos años atrás. Cuando se separaron a cierta distancia de la costa, el padre se dio cuenta que la marea los estaba arrastrando mar adentro. Y le gritó a su hija, María, hija, voy a la orilla en busca de ayuda. Si te cansas, nada de espalda. Tú puedes flotar todo el día boca arriba. Volveré por ti, cariño. Al poco tiempo, muchos rescatistas en botes corrían sobre la superficie del agua en busca de una niña pequeña. Mientras, cientos de personas a quienes se había extendido la noticia esperaban ansiosamente en la orilla de la playa. Pasaron cuatro horas antes de que la encontraran, lejos de tierra. Ella flotaba tranquilamente sobre su espalda y no estaba asustada en absoluto. Aplausos y lágrimas de alegría y alivio recibieron a los rescatistas con su preciosa carga cuando llegaron a tierra. La niña lo tomó con calma. Ella dijo, mi papá dijo que vendría por mí y que yo podía flotar todo el día. Así que nadé y floté, porque sabía que Él vendría por mí. Que esa clase de fe en nuestro Padre Celestial nos sostenga confiados en esas horas en las que debemos nadar, flotar y esperar en nuestra turbulenta vida. Él nos prometió y vendrá por nosotros. Mi querido amigo y hermano, no cabe duda que la venida del Señor es un evento que esperamos con todo nuestro corazón. Esta vida a veces es dura y quizá la duda entra en nuestra mente en los momentos más difíciles que atravesamos. No desmayes y no permitas que te cieguen ante la grandeza de la promesa de Dios. Un día todo pasará y como nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo venga, toda lágrima será quitada. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Pero necesitamos vivir en obediencia, esperando y anhelando ese día cuando los cielos serán abiertos como un rollo y el cielo dé paso a la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Nuestro amoroso Dios, nuestro corazón se marchita muchas veces con las pruebas que tenemos que pasar en esta vida. Hay momentos que clamamos a ti en angustia pidiendo tu intervención y no ha habido una vez en la cual nos hayas fallado. Llena nuestro corazón de tu espíritu y llénanos de fe para hacerte fiel hasta la venida de tu Hijo o hasta el día de nuestra partida de la tierra de los vivos. Te lo imploramos con un corazón humilde y en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. 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 Amén.